Tras tres días de desaparecido, finalmente fue localizado Joaquín Hernández Rosales de 48 años de edad. El pasado lunes salió a excursionar a la Sierra del Sarnoso, ubicada en Dinamita, Durango, pero ya no regresó. Familiares reportaron la desaparición ante la Vicefiscalía Región Laguna. Al no poder esperar las 72 horas para que se reportara desaparecido, ellos mismos iniciaron la búsqueda. Este miércoles Protección Civil de Gómez Palacio recibió el reporte. Con ayuda de bomberos, paramédicos y elementos del Ejército, Protección Civil se sumó a la búsqueda. Este jueves por la mañana, tras 24 horas de exploración, con la ayuda del helicóptero del gobierno de Durango, fue localizado. Joaquín, al estar desde lo más alto de un cerro, cayó desde más de 150 metros de altura. Hoy por la mañana se empezó a rastrear nuevamente, se ubicó y con personal capacitado de Cruz Roja de Durango, con bomberos y Protección Civil, se logra el rescate de esta persona. Él cayó más o menos en una altura de más de 100 metros, ya que se encontraba en la punta de la montaña. Las labores con el helicóptero es muy difícil porque está en la montaña y los vientos movían un tanto lo que viene a ser al helicóptero. Y se decidió hoy, a primera hora de la mañana, emprender nuevamente el rescate. Tras las maniobras aéreas, debido a que el acceso era imposible, fue trasladado a un campamento instalado en la zona para estabilizarlo. Después fue trasladado a una clínica del Seguro Social en Gómez Palacio. Presentó un golpe en la cabeza, probables fracturas en cadera, columna y poca movilidad de sus piernas, además de principios de hipotermia. Según los médicos, salvó su vida de milagro. Por los golpes más que nada en la espalda, en la columna vertebral, pero esperemos que sea únicamente por la posición, ya que duró tres días en una misma posición sin poderse mover. Ya en el hospital, familiares de Joaquín, con ayuda de médicos, esperan su recuperación. Dan gracias por las labores de rescate. Mucho apoyo, y de veras muchas gracias. Sí me conoce, o sea, no perdió el conocimiento, no viene, o sea, no perdió el conocimiento, no, está muy bien, le dice que está bien, y ya me conoció, soy su hermana y así. En la imagen Milton Juárez, para el Telediario, Antonio Trejo. Gracias. 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 Gracias.